La niñez es una de las etapas más importantes de la vida de los seres humanos. Es ahí donde aprendemos los primeros conocimientos de nuestra vida, donde formamos nuestra manera de ser. Sin embargo, la etapa de la adolescencia es una etapa también muy, muy importante, sobre todo en materia educativa. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa etapa educativa que es precisamente la educación media superior. Y para eso tenemos una invitada de lujo. La educación en México enfrenta diversos desafíos y oportunidades de cara al futuro inmediato. Entre ellos destacan tres. La necesidad de mejorar la calidad educativa en todos los niveles, disminuir la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales, así como la falta de acceso a la educación en algunas regiones y seguir impulsando la educación en línea y la implementación de nuevas tecnologías en la enseñanza. Al ser la juventud un sector demográfico compuesto por personas que en un número cada vez mayor se ven en la necesidad de comenzar su vida laboral, la educación media superior adquiere una relevancia particular porque ésta se convierte en la puerta de entrada ya sea para mejores oportunidades de trabajo o bien en la llave de acceso a la educación superior. La educación media superior en México, también conocida como bachillerato o preparatoria, es el periodo de estudio de entre dos y tres años que cursa regularmente luego de haber concluido satisfactoriamente la educación secundaria. A su vez, la Subsecretaría de Educación Media Superior es un órgano dependiente de la Secretaría de Educación Pública, responsable del establecimiento de normas y políticas para la planeación, organización y evaluación académica y administrativa de la educación media superior en sus diferentes tipos y modalidades en los ámbitos federal y estatal. Orientada bajo los principios de equidad y calidad, su finalidad es ofrecer alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, social, cultural y tecnológico de México. En la Subsecretaría de Educación Media Superior se trabaja bajo cuatro ejes rectores, marco curricular común, educación dual, transparencia y rendición de cuentas, cultura de paz, estilos de vida, saludables y habilidades socioemocionales. Estas líneas de trabajo buscan cubrir de manera integral las necesidades de las y los educandos, así como marcar la pauta de la comunidad docente para asegurar que la educación media superior que se imparta en nuestro país sea accesible y de calidad, tal y como lo establece nuestra Constitución. Bajo este esquema, se busca que la formación académica integre conocimientos y saberes en las áreas de las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales, experimentales y la tecnología. De esta manera, la expectativa es estimular el potencial creativo de los educandos, su participación activa, su bienestar integral y su compromiso social. Estos enfoques se orientan a promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad que favorezca el aprendizaje permanente y el máximo logro de los aprendizajes. La educación media superior es un trayecto educativo crucial para el futuro de las nuevas generaciones, porque les brinda la preparación necesaria para llegar a su educación superior y consolidar así la formación académica que les ayudará a desempeñarse mejor en los escenarios laborales actuales y los que están por venir. Amigas y amigos, estamos nuevamente en un Entre Líneas. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a hablar el día de hoy de un nivel educativo precisamente que es muy importante y que en ocasiones no hablamos tanto. Se conoce mucho acerca de educación básica, se conoce mucho acerca de la educación superior, por supuesto, la universidad, que es tan importante. Pero, ¿qué tanto sabemos de la educación media superior? Pues el día de hoy vamos a conversar nada más y nada menos que con la subsecretaria de Educación Media Superior, la maestra Nora Rubalcaba. Maestra, muy bienvenida a la televisión del ILSE. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy contentos de que esté con nosotros, maestra. Vamos a hablar acerca de la educación media superior en México. ¿Qué comprende la educación media superior, maestra? Vamos, ¿qué es la educación media superior? Bueno, primeramente decirte que tienes toda la razón. Se habla mucho de educación básica, ya que prácticamente el 70% de los estudiantes, de los planteles, de los docentes, se encuentran asignados a educación básica. De los casi 35 millones de estudiantes que hay, 5.3 millones están en media superior. De los más de 2 millones de docentes, 400 mil están en media superior. Y de los planteles que existen, únicamente 21 mil, de los 260 mil, únicamente 21 mil están en media superior. Entonces, efectivamente, representamos un porcentaje, si nos vamos al tercio que queda, dos tercios educación básica y un tercio educación media superior y educación superior. Lo compartimos. ¿Qué comprende la educación media superior? Toda la educación, toda la instrucción posterior a la educación secundaria, que comprende efectivamente este tipo medio superior, que hoy por hoy es de carácter obligatorio. Tú recordarás que antes únicamente era obligatoria la primaria, después se hizo obligatoria la secundaria y ahora es obligatorio el tipo medio superior. Entonces, forma parte de la educación obligatoria, pero no forma parte de la básica, la media superior. Hay una gran diversidad de subsistemas. Simplemente en la Subsecretaría de Educación Media Superior tenemos cinco direcciones. Es la que comprende la DEGETA, que es donde están asignados los CEBETAS y los Institutos de Ciencias del Mar. Está la DEGETI, que es a la que pertenecen los CEBETIS y los CETIS. Está el BETED, que es el Bachillerato Tecnológico Deportivo. Únicamente tenemos siete planteles. Es el de más reciente creación, en donde los jóvenes estudiantes se enfocan hacia una actividad deportiva, béisbol, el box o el atletismo. Y además tenemos la DGB, una dirección general de bachillerato que lleva a la rectoría de la gran mayoría de los REBOES que solicitan los particulares para poder tener un permiso para dar institución o educación de media superior. A ello habría que sumarle además los subsistemas que están descentralizados, tales como el CONALEP, el Colegio de Bachilleres o el CETI, que opera con tres planteles en Jalisco. Pero además, súmale los subsistemas que en cada entidad federativa, cada gobierno estatal crea como subsistemas. Es decir, hay, por ejemplo, bachilleratos militarizados, hay colegios de bachilleros también en cada una de las entidades, hay telebachilleratos también en cada uno de los subsistemas, además del comunitario que depende de la DGB. Es decir, todo ello sumado a la institución de organismos autónomos como las universidades o como el Instituto Politécnico Nacional y los particulares, te refería a lo de los REBOES. Entonces, todo ello es lo que comprende el universo o multiverso de la educación media superior. Un panorama amplio, maestra. Amplísimo. Nos ha mencionado usted instituciones que la gente conoce muy bien, el CONALEP, el Colegio de Bachilleres, los EVETAS, es decir, el bachillerato. En esta etapa del bachillerato, maestra, es donde se encuentra el mayor índice de deserciones, ¿cierto? Es decir, es donde precisamente por la etapa de vida en la que nos encontramos, pues siempre hay más riesgo, hay más vulnerabilidad. ¿Cómo se enfrenta desde la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP esta etapa tan complicada y también tan importante de los seres humanos que es precisamente la adolescencia? Tienes toda la razón. Justamente de los muchos programas sociales que creó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, uno de ellos impacta de manera evasiva en media superior y es la beca escolar Benito Juárez. ¿Por qué sí es universal en todas las instituciones públicas de educación media superior? Porque es aquí donde se ya daba el mayor índice de abandono escolar o de deserción. Efectivamente, de cada 100 niñas y niños, por ejemplo, que en el ciclo escolar 2016-2017 entraban a primaria, solo 66 llegaban a educación media superior. Después de estos cinco años de la beca Benito Juárez, hemos logrado incrementar ese porcentaje de personas que llegan a media superior. Hoy, bueno, en el ciclo escolar pasado, llegaban ya 84 personas a media superior. Hemos logrado disminuir también la deserción y hemos logrado incrementar la continuidad, la absorción. Es decir, que hoy por hoy, de cada 100 personas que egresan de educación media superior, 89 llegan a educación superior. Y esto creemos nosotros que sin duda tiene un impacto la beca Benito Juárez. Ha logrado esa universalidad. Pero además, ¿qué más hemos hecho? ¿Qué ha hecho la comunidad educativa? Es decir, los docentes, los directivos, para que no solamente el estudiante llegue al plantel, sino que esté ahí hasta que culmine su trayecto educativo. Bueno, hemos tratado de luchar contra esos fantasmas, contra esos monstruos que están azotando prácticamente a nuestros jóvenes para que deserten. Uno de ellos, las drogas. Con información, con sensibilización, donde los docentes y los padres de familia nos han ayudado a tener esta campaña de manera permanente de concientización. Y sobre todo, abriendo panoramas y oportunidades. Y en esto la educación dual nos ha ayudado muchísimo. Yo quiero decirte que en el 2018, cuando llegamos al gobierno, apenas teníamos un acumulado de 5.000 alumnos en educación dual. En este ciclo escolar estamos por llegar a 40.000. Es decir, desde el año 2013, que una asociación alemana, GIZ, empieza a trabajar con CONALEP inicialmente, en todo ese tiempo de 2013 a 2018 apenas se llegó a 5.000. Hoy, en menos de 5 años, hemos logrado llegar, repito, a 40.000 y todavía no cierra la plataforma. ¿Qué es la educación dual? Es la sinergia que hacemos con el sector productivo, con las empresas, con los talleres, con las industrias, para que desde ahora nuestros jóvenes, como aprendices, se trasladen a la fábrica, al taller, a la industria y que puedan empezar a desarrollar sus habilidades, sus capacidades. Dejamos detrás, dejamos de lado esa educación por competencias en la que se había convertido el bachillerato técnico y tecnológico y ahora nos estamos enfocando en su desarrollo socioemocional, volviendo al punto de por qué es importante retenerlos. Si ellos no se sienten felices, si no tienen un proyecto de vida, si no están conscientes de la importancia de su educación, del derecho humano y fundamental a la educación, desertarán para irse al primer empleo o desertarán para casarse o aquellos que tienen un embarazo precoz, si no les enseñamos a conocerse, a amarse, a cuidarse y después de ello a amar, cuidar y proteger a los demás, es decir, a pensar en colectivo, a pensar en comunidad, pues difícilmente no solamente vamos a lograr un objetivo que es retenerlos en la escuela, sino que además no estaríamos logrando nuestro objetivo principal que es pensar en la comunidad, pensar en esa revolución de las conciencias donde el joven es un ser pensante, crítico, pero sobre todo actuante, es un agente de cambio, es un transformador, es una persona que detecta sus problemas e incide en la solución de los mismos y todas estas herramientas, el aprender para la vida y para el trabajo, el aprender a regularse, autorregularse o hacer resiliente, por ejemplo, con sus experiencias no tan óptimas, es lo que va a aprender en la escuela, con esta comunidad docente a la que le mandamos un saludo y una felicitación, porque se ha venido preparando para implementar este nuevo marco curricular común, esta nueva escuela mexicana que deja de lado la segmentación de un conocimiento que se daba descontextualizado y ahora los proyectos, Aula, Escuela, Comunidad, tienen esa finalidad de que el docente pueda adaptar el conocimiento para que el joven, el estudiante se apropie de él, pero que lo haga de una manera en la que pueda incidir en algo, es decir, que le signifique una experiencia, que le sea útil, que el conocimiento sea pertinente, relevante. Creo que de esta manera, junto con la beca Benito Juárez, hemos logrado incidir en que el abandono escolar vaya decreciendo. Yo quiero hablarte de una proyección que se va a dar cuando se culmine la estadística, pero también es otro dato que te quiero dar. En el ciclo escolar 2017-2018, el índice de abandono era de 15.1. Hemos logrado el nivel más bajo que es ahora de 9.2 y la proyección que existe para cuando termine este ciclo escolar, la estadística de este ciclo escolar, es que lleguemos a 8.7, es decir, el nivel más bajo en la historia de educación media superior. Con esto quiero decirte que lo estamos logrando, que vamos por buen camino, pero no puedo decirte este logro también sin decirte cuál es el reto mayor. Y el reto mayúsculo es que, dado que hay una obligatoriedad de estudiar la educación media superior, hoy por hoy tenemos de cada 100 alumnos 20, entre 15 y 17 años, no están en los planteles de educación media superior, es decir, la absorción. Todavía nos falta que todos esos jóvenes que llegan hasta la educación secundaria lleguen al bachillerato. Entonces, ahí es donde ampliamos nuestra oferta, la prepa en línea. La prepa en línea, quiero decirte que es una de las direcciones que no tuvo merma alguna en la pandemia. Al contrario, se incrementó la matrícula en prepa en línea. También tenemos la educación media superior a distancia. Hay muchas opciones, los bachilleratos interculturales, para que el mayor número de personas pueda llegar a cumplir con esta educación obligatoria. Entonces, de la mano de la maestra Leticia Ramírez Amaya, que nos dice cuáles son las directrices, cuáles son los desafíos que tenemos que cumplir, estamos trabajando con un grandioso equipo de trabajo que se dispersa en toda la República Mexicana. Estamos conversando con la maestra Nora Rubalcaba Gámez, subsecretaria de educación media superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Maestra, nos ha comentado acerca de las becas que son muy importantes. Nos ha comentado acerca de esta estrategia de prevención de adicciones que es tan importante en las aulas, sobre todo en educación media superior, en el bachillerato. Nos ha conversado acerca de esta visión que tiene la SEP, la subsecretaría, de poner en el centro al joven, a la joven, de poder interesarse por qué les pasa, por qué sienten, por qué momento de su vida están pasando, que sean felices en el aula, que se sientan cómodos. Nos ha usted hablado de este compromiso institucional y pues de estos logros que precisamente han llevado en esta administración para poder tener más estudiantes, más jóvenes en las aulas. Maestra, nos ha conversado también un poco acerca del futuro y cuáles serían las principales expectativas, hacia dónde tendría que ir el modelo de educación media superior, qué aspectos tendrían que reforzarse, cuáles serían a lo mejor todavía algunas asignaturas pendientes. México es un país enorme. Nosotros estamos sintonizando en América Latina y el Caribe, siempre que nuestras hermanas y nuestros hermanos de la región nos voltean a ver, nos dicen, bueno, pues es que México en tamaño es enorme. Y claro, este tamaño también implica grandes retos. ¿Cuál sería la visión de cara al futuro, de cara al próximo sexenio en materia de educación media superior, Maestra? Este modelo de la Cuarta Transformación se vuelve, se convierte en un modelo no sólo para América Latina, sino para todo el mundo. En el mundo se han padecido desigualdades, se ha padecido una profunda o extrema pobreza. Y el presidente nos ha dicho, bueno, el principal problema es la corrupción, pero también tiene que ver con un problema de visión y de capacidad como él la tiene. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en materia educativa? Primero, hablar de transformación y hablar de revolución de las conciencias pasa necesariamente por un proceso de transformación educativa. El derecho a la educación es concatenador de otros derechos. Quiere decir que después de esto viene el derecho al trabajo, viene el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social y lo más importante, aunque no esté escrito, el derecho a la felicidad. El bienestar que se está proveyendo a la población y que ya está demostrado. Un programa de gobierno, el gobierno de México, que ha demostrado en cinco años que sí podemos disminuir la pobreza, que sí podemos incrementar la confianza que tienen los dineros internacionales en nuestro país. Y nosotros lo que tenemos que hacer es preparar a la juventud para esos roles. Que sepa la juventud cuál es el país al que se va a enfrentar cuando salga ya con 18 años, con derechos civiles, derechos políticos para poderlos ejercer y que sea una persona competente, una persona capaz, una persona que quiera abonar al desarrollo social y económico de su región, de su municipio, estado, de su patria y por supuesto del planeta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que inyectar la innovación educativa en nuestros jóvenes. Y la innovación educativa tiene que ver con esta sinergia, vuelvo al sector productivo, no solo de nuestro país, sino internacional, porque necesitamos encaminar a los jóvenes hacia las oportunidades laborales que va a tener y no condenarlo al desempleo o al retraso o al rezajo. Entonces, por ello la importancia de la educación dual. Es importante también que nos enfoquemos en que cada vez, desde muy temprana edad, niñas, niños y adolescentes elijan las carreras STEM, es decir, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la ingeniería. ¿Por qué? Porque queremos abonar a la disminución de la brecha salarial y las mejor pagadas, las que luego eligen, y sobre todo las mujeres, tienen que ver con las menor pagadas. Entonces, queremos irlas enfocando para que tengan un nivel salarial y que son tan competitivas, y lo han demostrado, lo hemos demostrado, que pueden estar en las gerencias de cualquier empresa, de la aeronáutica, de cualquiera que hablemos, de los semiconductores y de tantas otras, que son lo que hoy está requiriendo este país. Entonces, si vamos a abonar también a la disminución de la brecha generacional y sobre todo a la brecha de género, a la brecha digital, tenemos que enfocarnos en hablar con el sector productivo, cuáles son las necesidades de innovación científica y tecnológica que requiere la industria, el desarrollo, los satisfactores a nivel mundial, para que sean nuestros jóvenes protagonistas, innovadores, emprendedores, pero sobre todo capaces de poder dirigir hacia donde va el siglo XXI con su gran aporte. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando, y por supuesto, los maestros, los docentes, las y los docentes, se están actualizando, ellos ya son profesionales de la educación, pero se están actualizando en todo este tipo de cosas, sin dejar de lado el desarrollo socioemocional. Vuelvo a insistir en que las personas sean capaces de liderar, de tomar decisiones y que esas decisiones que tomen sean las mejores para su propia persona, para su comunidad, para su empresa, para su familia, porque solo así vamos a lograr el florecimiento, primero de México, luego de América Latina y, por supuesto, del planeta. Maestra, qué importante, estamos conversando con la maestra Nora Rubalcabagame, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública de México. Maestra, qué importante que la subsecretaría de Educación Superior, que la SEP de México, que el gobierno de México se esté preocupando por las personas, que esté poniendo en el centro al joven, a la joven, a las comunidades, a su futuro, que no sea como en otras épocas, que solamente son parches, que son supuestamente reformas, y en realidad no hay una visión integral de lo que quieren que sean los jóvenes y las jóvenes del futuro. Y sobre todo con las y los docentes, que son actores fundamentales del cambio. Maestra, algo que quisiera compartirle a la audiencia de la televisión del ILSE para cerrar esta conversación que tiene que ver con la educación media superior en México y los retos de futuro. Pues simplemente referir esta nueva escuela mexicana que habíamos anhelado durante décadas, incluso nosotros como docentes, dejar de lado la escuela tradicional y enfocarnos en la nueva escuela que hoy es una realidad. Y no es otra cosa más que dejar de lado el conocimiento segmentado, centrarnos en las áreas del conocimiento, es decir, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales y experimentales y tecnológicas y en las humanidades, con estos recursos sociocognitivos que son el pensamiento matemático, la lectura y comunicación, la conciencia histórica y la cultura digital. Todo ello es lo que conforma esto que ahora llamamos el currículum fundamental. Y el currículum ampliado, que es lo socioemocional, en donde se enfoca en el cuidado físico, el cuidado personal, en el cuidado socioemocional y en la responsabilidad social. Esto que te decía de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, de primero me amo, me cuido, me reconozco, me valoro. Y una vez que logro ello, ahora sí empiezo a ayudar a los otros, el grado máximo de la humanidad, de la solidaridad. Entonces, decirte que en eso consiste la nueva escuela mexicana, en eso consiste el marco curricular común y, sin dejar de lado, su currículum laboral. Una buena parte de los bachilleratos no llevaba el currículum laboral. Hoy todos los llevan, aunque sea el básico. Pero sale el joven de media superior con habilidades mínimas, básicas, para poder incorporarse al mercado laboral, si así lo desea, o bien para continuar sus estudios de educación superior, también si así lo desea, o bien las dos, también si así lo desea. Qué maravilla, maestra. Qué importante saber que realmente las autoridades, las altas autoridades en materia de educación media superior en México, tienen esta visión, pero sobre todo este conocimiento pleno del sector educativo. Maestra, muchísimas gracias por estar conversando con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo. La maestra Nora Rubalcaba Gámez, subsecretaria de Educación Media Superior, precisamente hablando acerca de esta etapa tan importante que es la educación, cuando estamos en una etapa de juventud. Muchísimas gracias a todas y todos, y nos vemos la próxima en Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Entre Líneas Entre Líneas